La familia perdía la paciencia cada vez con más frecuencia. Los alumnos parecían alimentarse de nerviosismo de su profesora, quien las dos semanas, dando un plato de respeto por parte de los estudiantes, decidió idear un plan para librarse de los más complicados. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Supere la banda no lo perdáis! A ver, os faltéis el respeto constantemente y me faltéis el respeto a mí. No he tenido su valor por ir al colegio y no montré ningún interés por atender. ¡No sabéis estar! ¡Madre mía, chicos, por favor! ¡Te callas, pelota! ¡Eso, pelota, me tienes al sol de definirnos siempre a los propios! ¡Venga, tíos, le falta el mar, que os veis que voy a ser para su padre, para que yo le llamo de colegio! ¡Ahora la defiendes toda ella! ¡Pero esto qué es! ¡Mira Eva, me da igual que no sea tu padre, se puede saber algo que no le das cuenta! ¡Ahora, cómo te pasa! ¡Pero qué quieres ser una persona! ¡Oye, te quiero sentir mal cuando una compañera sale llorando de clases! ¡Oye, no! ¿Y si no te metas que de momento hemos sido buenos contigo? ¡Bueno! ¿Qué? ¿Qué pasas que sigo perdiendo donde no me llaman? ¡Me estáis relajando! Entiendo lo como quieras. Solo te decimos que mucho mejor para ti que te late. Como hicieron nosotros profesores. Solo te decimos que las cosas no van a cambiar. ¡Que no me salgas así también las cosas! ¡Que me dan desde aquí! ¡Pero yo te habéis creído! ¿Cómo es posible que nadie se haya probado los pies hasta ahora? ¡Yo no pienso que las cosas aquí van a cambiar desde ya! ¡Me habéis oído desde ya! ¡Mira! 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 cambiar nada, ni voy a creer el libro, la voy a escuchar y me voy a sentar, tus amenazas no me dan ningún miedo, si la heroína del PT no necesiten tu ayuda, aquí estábamos mucho mejor sin ti, y llévate tu chapa, que es una chapa. ¡Achapate!